¿Qué es la Concesión Federal? ¿Qué es la Concesión Federal? El 49% viene del Fonadim y un 21% viene de Banobras, es decir, el 70% de los recursos que están asegurados son recursos públicos. Ahora lo que hace falta ya nada más es terminar de clarificar las posibilidades de Avengoa para que ya puedan desatorarse y continuar con el proyecto. El día de ayer en una de las reuniones veíamos varias alternativas por donde ya pudiera empezar a dársele una realización a la construcción del acueducto. ¿La empresa está pidiendo 120 millones que se les pagaran? ¿Qué es la Concesión Federal? 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 ¿Qué es la Concesión Federal?